Dentro de estas reformas existe una propuesta también, la de bajar la edad para la responsabilidad penal a 16 años. ¿Cuál es tu opinión como penalista? Yo he tenido la suerte porque en San Marcos, donde yo enseño, soy profesor de San Marcos, tenemos como un grupo de trabajo después de las clases y estuvimos viendo este tema de Burgos, que es el congresista que lo ha presentado, y dentro de su propuesta se lo utiliza como referencia al derecho comparado, que efectivamente es cierto que hay menores de edad que son muy crueles, entonces eso genera una sensación muy amplia. Pero también utilizan un otro lenguaje común, que eso genera un temor en la sociedad, una zozobra en la sociedad, pero eso no es exacto porque el crimen por sí mismo genera zozobra y genera temor. Sobre todo cuando es de sangre, ¿no? Los delitos de sangre históricamente, ¿no? Y han regresado porque habían desaparecido un largo tiempo. El sicariato en el Perú, ha habido épocas en que ni siquiera teníamos ejemplos porque no existía. No existía, sí. Eso debe haber venido hace unos 25 años progresivamente, y ahora se ha unido con el gota a gota, se ha unido con las extorsiones, y ¿qué es lo que pasa? El Estado no le ha creado los mecanismos, en este caso a la Policía Nacional, para que también vayan desarrollando. Y estos han ido creciendo, creciendo, creciendo. Ya no son ramas, son árboles. Sí. Y nosotros, la Policía Nacional, que está investigando, recenso en pequeñas ramas. Y con muy poco material para poder combatir lo que se ha convertido en árboles de la criminalidad. Y además estos arbolitos, esos árboles grandes están creando arbolitos. Sí. Y utilizan precisamente a los jovencitos, 14, 12, 13, 14 años. ¿Pero por qué los utilizan? Porque estos chicos, en su generalidad, y eso no aparece en Burgos, ¿cuál es su realidad social, económica, natural? Hogares fragmentados, sobre todo. Exacto. Hay mayor cantidad de mujeres menores en la participación. Yo creo que su idea no es mala idea, pero debería pasar por un filtro. ¿Qué cosa es un filtro? Que no en todos los casos, los menores tienen que ser tratados como adultos. Podría crearse en este caso el equivalente a un juez o a un tribunal que evalúe la conducta del sujeto. Que evalúe la conducta del sujeto. Y bueno, en casos de gran crueldad, por ejemplo, bueno, pues el derecho también tiene capacidad de asumir una respuesta. Pero que lo haga pues desde un punto de vista objetivo, creando las seguridades del caso. Eso podría ser un medio. Para delitos muy específicos, no para todo. Él también señala delitos específicos, ¿no? Básicamente delitos de sangre, delitos graves. Sí, delitos graves, sí. Pero bueno, yo creo que sí, porque tendrías que analizar las circunstancias. De cada menor. A eso me refiero. Claro. A eso me refiero. Ya, no sé si recuerda, Juan Porto Carrero, hace muchísimos años, este querido profesor de Derecho Penal, que también era profesor de San Marcos, y también de la Universidad San Martín de Porros, por supuesto. Él tenía esa idea, que debía bajarse la edad, porque él ya más o menos percibía, el doctor Porto Carrero percibía que la realidad social de ese momento se estaba moviendo en ese sentido, ¿no? Y también es cierto, la criminalidad utiliza. La criminalidad, la gente, no sé si lo percibe, la criminalidad también trabaja con inteligencia. Imagínate, los jarques, que nadie me pensaba, ahora están creando, pues, soldados, futuros soldados del crimen. Entonces, sí, tenemos que estar alertas. Hay que verlo, no hay que verlo de una manera estigmatizada, este planteamiento de Burgos, yo creo que merece una reflexión, pero que ocupe todos los aspectos. El aspecto antropológico, el aspecto psicosocial, el aspecto económico, y la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros por estos menores que caen, pues, en las manos de estos criminales?